Ucrania reivindicó la reconquista de Piatijatki en el frente sur. La viceministra de defensa informó el lunes que esta es la octava localidad liberada desde el inicio de una contraofensiva contra las fuerzas rusas. El ministerio ruso de defensa afirmó de su lado que sus fuerzas rechazaron siete ataques ucranianos en la región de Donetsk, que incluye la ciudad de Bakhmut. Según algunos analistas, Ucrania aún no ha lanzado el grueso de sus fuerzas en su contraofensiva y pone a prueba actualmente el frente para determinar los puntos débiles de la defensa rusa. Mientras tanto, en Pekín, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que China reiteró su promesa de no enviar armas a Rusia, un tema que preocupa a Washington. No hemos visto nada en este momento que contradiga eso, pero lo que nos preocupa es que las empresas privadas en China puedan estar proporcionando asistencia, en algunos casos de doble uso, en algunos casos claramente dirigidos a mejorar la capacidad militar de Rusia en Ucrania. China afirma ser neutral en el conflicto y pide respeto por la soberanía de los estados, incluida Ucrania, pero nunca ha condenado públicamente la operación militar lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin.